Se aplaza la audiencia de García Luna para noviembre. Se había dicho que el gobierno mexicano podría presentar el 11 de octubre la demanda civil en la Corte de Florida en contra de Genaro García Luna. Dicha demanda involucra más de 40 entidades físicas y morales, incluida la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Pereira. Sin embargo, fue reprogramada la audiencia de la demanda civil para el día 3 de noviembre, debido a que no se han presentado abogados de alguno de los acusados y esta situación hace inviable la presentación del caso al no contar con representante legal. La fecha de la demanda civil en contra de García Luna es cercana a su audiencia programada para el 27 de octubre en la Corte de Nueva York, por el caso criminal que tiene seguimiento en Estados Unidos. Los litigantes contratados por el Estado mexicano se han hecho presentes desde el 21 de septiembre con la demanda en la Corte del Condado de Dade, en la Florida, puesto a que ahí residen la mayoría de los acusados y entidades demandadas. Los litigantes del gobierno han enviado decenas de misivas a cada alguacil. Se ordena que entreguen esa citación y una copia de la denuncia o petición a esa acción. También se han enviado notificaciones a los acusados, los avisos oficiales sobre el reclamo de la propiedad. Con esta demanda el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera recuperaría alrededor de 250 millones de dólares, cantidad que presuntamente el exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón robó entre 2012 y 2018. Estas fechas coinciden con la instauración de las empresas para el lavado de dinero en Barbados y Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.